Hola, soy Estefanía Escudero y quiero ser la reina de Zárate. Estefanía, contanos por qué te postulaste y quién te apoyó hacerlo. Bueno, primero me apoyaron mi mamá y mi abuela, que fueron las que me dijeron en realidad que estaba abierta la inscripción, porque me enteré tres días antes y bueno, fue como una decisión rápida de decir, me postulo, sí o sí, con dudas y miedo, pero bueno, la verdad que lo hice y el motivo, porque siempre me quise postular hace años atrás, pero por el tema de que como soy tímida y demás, como que me daba cosa y bueno, como que ahora siento que ya era el tiempo o el momento de decir, bueno, me postulo para vivir esta experiencia y poder saber qué es lo que se siente y bueno, para querer ser la reina también. ¿Qué es ser una reina para vos? Para mí ser una reina no es solo representar a la ciudad, sino que es conocer sobre ella, su cultura, su historia, todos sus lugares que tienen para cocear, para conocer, para recorrer. Ah, bueno, y también es como cuando uno va a otra ciudad a tratar de hablar de ella, porque a mí lo que me pasa es que siempre cuando digo que soy de Zárate me dicen, Zárate, el puente y demás, es como que está bueno decir qué es lo que tiene además de eso, que tiene más cosas además del puente y se pueden hacer diversas cosas. ¿Qué labores te gustaría hacer primero en caso de ser electa como reina de Zárate? Tengo en mente muchos, no solo también del tema de inclusión social, sino también del tema del reciclaje, que acá en Zárate que lo veo que no está como tan comprometido, digamos, estaría bueno que tanto de parte de la municipalidad y los ciudadanos podamos comprometernos y de ambas partes poder ayudarnos y ayudar, digamos, a reciclar. Y después, bueno, también el tema de la inclusión social, que me parece muy importante, que a pesar de que si bien la sociedad va avanzando y nos vamos aceptando los cambios, falta mucho el tema de respetarnos y, bueno, de comprender y tratar bien a la otra persona. ¿Te gustaría seguir una carrera como modelo, seguir participando en certámenes de belleza o te gustaría recorrer las dos? La verdad es que me gusta más la de modelo, siempre me gustó el tema de las fotos, la pasarela y demás, pero creo que lo que venga me gusta, porque esto la verdad es que ahora que lo estoy viviendo me gusta, me gusta el tema de modelar, o sea, de la pasarela y demás. Hablarnos un poco de vos, estudiás, trabajás, contanos alguno de tus hobbies. Estudio Relaciones Públicas, ya me estoy por recibir ahora en julio, y de mis hobbies me gusta salir a caminar, correr, juntarme con amigas, me gusta ir a la cancha también y, bueno, y cuando tengo tiempo, sí, la facultad también me lo permite, ¿no? Porque ahora estoy como a full con todo el trabajo, la tesis, entonces... Hablamos de tu infancia, ¿cómo eras de chica? ¿Con quién jugabas? ¿Qué hacías? Mi infancia fue muy divertida, jugaba mucho con mis amigas, me acuerdo siempre en el verano que íbamos a la pileta y demás, estábamos horas ahí. También me gustaba jugar mucho con las muñecas, me acuerdo en mi pieza que tiraba todos los muñecos, todo, y me gustó mucho. Y también mis abuelos, me acuerdo siempre que iba a la casa a verlos, todo. Yéndose un poco en el futuro, ¿cómo te ves a vos misma en un futuro? ¿Si arrancando otra carrera o trabajando? En un futuro me veo trabajando en alguna empresa, aplicando todas las relaciones públicas y también, bueno, si se da, poder seguir alguna carrera de modelaje o, bueno, seguir en concursos así de belleza. Hablemos un poco de Zárate. Contanos qué opinas de la ciudad, qué opinas de la gente de la ciudad. Zárate es muy lindo, tiene muchas cosas para hacer, tanto de día como de noche, ahora que está el nuevo mercado en la Costanera, el Paseo de la Ribera. La Ribera tiene muchas cosas interesantes, las calles, y la gente también es muy amable. Si bien, lo que me di cuenta es que Zárate está creciendo en cuanto a gente, nos seguimos conociendo, siempre nos saludamos, y eso es muy lindo también. ¿Cuáles son los lugares que más te gustan de la ciudad? De la ciudad, bueno, me gusta mi barrio, la verdad que es muy tranquilo, a pesar de todo el tráfico, es tranquilo. Y me gusta, bueno, ahora el mercado, que la verdad que está muy lindo, y la Costanera nueva, con todos los avances que tuvo la ciudad, la verdad que quedó mucho más linda de lo que era. ¿Qué le comentás a la gente que no es de Zárate acerca de tu ciudad? Bueno, como dije anteriormente, lo que me gusta comentarles, que está bueno que vengan a conocer, es toda la nueva Costanera, que se puede venir a la tarde, estar un rato a la noche también, el mercado, le comento todo eso, el centro también, que hay muchos lugares también para ir a comer, recorrer, hacer compras, les comento mucho eso, porque la verdad que lo tienen como muy pueblos Zárate, entonces está bueno comentarles y contarles cómo es en realidad Zárate. Muchas gracias y mucha suerte en el certamen. Gracias.